La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo del compromiso y vencerio El matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo Y nos pasaron los años como si fuera el primero En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Así, se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo del compromiso y vencerio El matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor 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 Mi locura por su amor